Las actividades previstas son darle prevención a toda la comunidad, en general de Cartagena del CERA, vamos a hacer un panorama de riesgos por lo que es el Bajo Caguán y la cabecera municipal, para darle prevención a la comunidad, estar preparado para cualquier situación que suela suceder. Bueno, para esto se requiere obviamente el apoyo decidido de la administración municipal, ¿cuentan ustedes con ese apoyo? Pues no hemos contado con el apoyo decidido, pero esperamos que con el nuevo alcalde, el doctor Luis Francisco Ruiz Aguilar, vamos a trabajar de la mano con él y así mismo podamos salir adelante. Tenemos algunos equipos para enfrentar cualquier calamidad, pero no son suficientes. Personal tenemos también suficiente, pero pues como todos somos voluntarios, cada uno se dedica a sus labores cotidianas. Siempre la institución permanece solamente con una unidad, que es la que presta el servicio de comandante de guardia y es la que está encargado de recibir cualquier situación de emergencia. Si algo llegara a suceder, pues activamos el plan de nosotros de contingencia a través de una sirena que tenemos muy buena, nos reunimos los bomberos voluntarios y salimos a atender cualquier emergencia. ¿De parte de la Dirección Nacional del Sistema de Bomberos han recibido ayudas o van a solicitar? Pues se han solicitado ayudas a nivel de para algunos cuerpos de bomberos que no tenemos los medios adecuados. No hemos recibido ayudas, así que digamos que tengamos que resaltar. Lo único es que estamos pendientes, que a través de la Delegación Departamental de Bomberos se gestionen proyectos que nos beneficien a todos los bomberos más vulnerables de este departamento. ¿Cuáles son esos cuerpos de bomberos que se encuentran como en ese grado de vulnerabilidad? Pues podemos empezar por Montañita Caquetá, tenemos Apaujil, tenemos Albania, tenemos Solita, tenemos San José del Fragua, Cartagena del Cherá, no es que estemos totalmente dotados, pero sí necesitamos el apoyo también decidido.